¡Los hinchas de Cielo no hay que bajar esta vez! ¡Y los hinchas limpian! ¡Que quema la historia! ¡Es que no salta! ¡Es que no salta! ¡Es que no salta a su concheta, no viene a saltar! ¡Y los hinchas limpian! ¡Que pago! 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 ¡Buena te pierdas! ¡Es una demandilla! ¡Adiós conmigo! ¡Sé que tienes tu nombre! ¡Y que a él le responde! ¡Es una demandilla! ¡Adiós conmigo! ¡Sé que tienes tu nombre! ¡Y que a él le responde! ¡No te encuentras chicas! Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que me besándote, mientras que me maltratándote. Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que me utilizándote, mientras que me maltratándote. Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo, que en mi alma te llevo. No, no, no. ¡Azulión! ¡Azulión! ¡Venga la juventud! ¡Y al igual que me importa! ¡Eneficiente! ¡Venga la juventud! Últame la juventud. Lucha por mí ¡Lor, Jesús! Sándate, bandida. Más conmigo. Sé que tienes tu nombre y que a él no expones. Sé que tienes tu nombre y que a él no respondes. Aquí estoy yo esperándote, aquí estoy yo deseándote Mientras que, utilizándote, mientras que, maltratándote Aquí estoy yo esperándote, aquí estoy yo deseándote Mientras que, utilizándote, mientras que, maltratándote Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que, quiero amarte quiero Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero Los aplausos, señores del pueblo Los aplausos, señores del pueblo